Hola mis amores, bienvenidos a esta reseña de perfume en la que hoy nos vamos a la casa de perfumería de Chanel Vamos a conocer una nueva versión dentro de los chains de Chanel en el cual vamos a encontrar Chanel Chains, la versión eau fraîche, en nueva versión eau de parfum Esto quiere decir efectivamente que el eau fraîche que ya conocíamos de ediciones anteriores, de años anteriores que cuando nos dicen en un perfume eau fraîche, la concentración de aromas y alcohol es inferior a lo que sería un eau de toilette ¿De acuerdo? Tiene menor densidad o cantidad de esencia Entonces han tomado claramente lo que es el aroma del eau fraîche en el eau de parfum Lo han convertido a un eau de parfum en el aroma del eau fraîche ¿De acuerdo? Un poquillo extraño todo Bueno pues tenemos la cajita en este caso de 50 mililitros Como decíamos es uno de parfum y tiene la misma presentación en tonos rosas que conocemos de Chanel Cuando nos vamos a la botella de dentro nos encontramos igualmente ese formato de botella redonda plana, círculo aplanado de cristal del perfume Luego pues la parte metalizada, Chanel aquí y todo tal cual Bien, con la compra de este perfume también me mandaron una muestra de él Con lo cual tras probarlo aquí sobre todo he querido gastar la muestra del perfume y yo te cuento por qué Vamos a leer primero las notas de este perfume Que son notas de... es un perfume del año 2023 De la familia cítrica floral con notas de salida de cidra y aldeidos, notas de corazón jazmín y notas de fondo madera de teca y ámbar Bien, cuando yo pruebo este perfume está claro que es tan cítrico Dentro de lo cítrico tiene un conjunto de notas verdes que claro cuando lees cuatro notas tal cual de este perfume dices No, 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 no te pases que te has quedado muy corto Entonces lo mejor que podemos hacer es ir a la descripción del anterior Off-Rage En el que vemos totalmente bien que tiene notas de limón, vetiver, patchouli, jacinto de agua, jazmín o pimienta rosa entre otras notas Es bueno conocer el anterior Off-Rage para irnos a este perfume Intensidad, duración es uno de parfum Tiene, tengamos en cuenta, aunque le han puesto un fondo de muchas maderas para prolongar esa longevidad en el perfume Tiene una intensidad media en la salida A veces se nota bastante porque es un aroma cítrico punzante, ¿vale? O sea que nos llega con facilidad al olfato Las dos primeras horas intensidad media Después se va suavizando No es un perfume que perdure esa intensidad mucho tiempo Y sobre todo con mucho calor se nos va a evaporar Se nos va a ir un poquito antes ¿Por qué? Porque las notas cítricas son moléculas que se evaporan antes que otras notas dentro de los perfumes Bien, su duración va a estar en torno a las seis horas Cinco o seis horas Pero en las últimas horas ya empieza a ser mucho más suave Bien Antes de mi descripción Debo deciros que a mí la línea de los Chains me cuesta Me cuesta que no me gusta Es decir, es verdad que dentro de los Chains muchos de ellos trabaja Chanel con notas cítricas Que son muy particulares No sé si son los aldeidos, la mezcla de cítricos O esos aromas especiales que tienen Son como los Omnia de Bulgari Que unos cuantos de ellos no son lo mío precisamente Porque tampoco me gustan La forma en la que trabajan algunas de sus notas Que un Omnia huele como a Omnia, ¿verdad? Pues aquí pasa exactamente lo mismo Me cuesta esta línea de perfumes Lo compré pensando a ver si consigo darle esa quinta, sexta, séptima oportunidad Y consigue gustarme Pero no, no es mi tipo de perfume Eso para empezar Con lo cual también Primera consideración o recomendación Es que si te gusta y ya lo conoces Fenomenal Si no lo conoces No lo compres a ciegas Ve, pruébalo Te tienen que gustar mucho los cítricos Y no solamente los cítricos Sino la forma de trabajar que tiene Chanel En esta línea de perfumes Desde luego cuando hago el primer spray Lo primero que me llega es ese limón Un limón que huele particular Yo creo que por la presencia de los aldeidos No nos dejemos llevar por la fruta de la cidra Que en algunos sentidos también puede ser o cítrico O cocinado algo más dulce Pero aquí nos vamos a encontrar un limón Que tiene su toquecito dulce Pero con la presencia e imprenta de los aldeidos Y sin duda Con una parte verdosa que viene entre medias Por eso es importante Ir directamente a lo que son Ciertas notas particulares del primer out phrase Que no nos decían o no teníamos en cuenta En las notas que nos contaban de este Que es el vetiver, el patchouli y el jacinto de agua Aquí tenemos tres notas Entre florales, particulares y verdes Que se van a juntar con esas notas cítricas Que nos encontramos en el inicio Que le van a dar total personalidad a este perfume No terminas de ser un perfume especialmente amaderado en el fondo Si podremos notar cuando baja un poco esa intensidad del cítrico Aunque permanece en la imprenta del perfume Un poquito de esa parte del jazmín Es como un poquito de sensación floral blanca Está ahí presente dándonos sus pequeños matices Y amaderado no del todo Tiene ligera sensación en el fondo Ligera madera pero muy muy personalizado Con esa parte de una raspadura de limón Que cae sobre la madera Pero que sobre todo esas maderas Sobre todo no es potente No va a crear un perfume en tono masculino Con esa madera de fondo que tiene Sino que van a tratar de que un perfume cítrico Perdure en el tiempo Aún así como os digo A mí se va suavizando el perfume Y ya hay No es mi tipo de perfume Por mucho que he gastado Aquí me hice poquitos sprays sinceramente No que he querido gastarlo Porque seguramente le buscaré un nuevo hogar Y he gastado la muestra del perfume Para terminar de probarlo No es lo mío No digo que sea malo No digo que sea horrendo No tiene notas Bueno, sí tiene esa particularidad de los chains ¿Vale? Pero no llegando a lo horrible Sino a lo personal Creo que efectivamente Quienes disfrutáis Disfrutan de esta línea de perfumes Les gustará El resto hay que probarlo Y por supuesto Ya te lo he dicho En personalidad Tiene que gustarte mucho los cítricos No es lo mío Bueno, efectivamente Es un perfume femenino Pero que con la consideración De notas que tiene Pues si un chico Así de claro Un chico Un hombre Le gusta utilizar Tipos de perfumes florales Ligero toque floral Pero cítricos Con toques verdes Podrían probarlo Porque es muy importante La presencia de cítricos Con esa parte verde Tanto del vetiver Como del patchouli Razón Por la que Por probarlo No pasa absolutamente nada Época del año Seguro que viene muy bien Para la primavera Verano Aunque por supuesto Hay muchas personas Que sé que utilizan Este perfume Como perfume firma Como perfume personal Edades Todas Siempre y cuando Te guste La personalidad De este perfume Que es lo principal Que tienes que tener en cuenta Así que Este es La nueva Esta es La nueva versión La nueva edición De Chanel Change O Freight O de Parfum Que vamos a encontrar Así que Ya lo sabes Si lo has probado Ya lo has tenido Bueno ya lo has tenido Ya has tenido la oportunidad De probarlo Ya te lo has comprado Porque lo amas Te encanta No piensas ni verlo Porque lo odias Cuéntanoslo Lo bueno Lo malo Queremos saberlo también De tu parte Así que amores Muchas gracias Por dedicarme tu tiempo Nos vemos en el próximo perfume Adiós